Muy buenas tardes. Liberales a la carga. Una vez más se vio una bochornosa e incidentada situación en la carpa de los liberales, que impidió la sesión fijada para el tratamiento de la expulsión de los senadores que han votado a favor de la expulsión de la senadora galeano. Al final se pudo zanjar el problema y tuvieron que sesionar en forma telemática. Es lamentable que referentes del partido incidan, a pesar de tener a cuestas una inminente impulsión por parte de sus propios colegas del partido. Si ya en tu propia casa no te quieren, no tenés otra salida que salir de ella y buscar otros horizontes. Esta premisa social tan básica creo que no se ha entendido aún. Quizás estos personajes fueron fortalecidos por una medida cautelar emanada del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estas peleas partidarias no favorecen en nada a la construcción de una oposición verdadera para que sirva de contrapeso en el actual Congreso, pues actualmente nada impide que se sancionen leyes extravagantes que sólo sirven para el beneficio de un grupo determinado, como por ejemplo la Ley 5777, que esencialmente debe proteger a la mujer, se use para atacar y acallar a la prensa. En fin, estos liberales no aprenden nunca de los errores del pasado. Siguen siendo el dolor de cabeza tanto para los propios liberales como para los oficialistas y la ciudadanía misma. O se calman, se renuevan o se diluyen y dan apertura a la creación de un nuevo partido con el color azul. Feliz resto de jornada.